Las mascarillas a partir de mañana dejan de ser obligatorias. Lo ha aprobado el Consejo de Ministros, pero las dudas arrecian hasta conocer en unas horas el decreto del BUE. Y en los trabajos, tanto la empresa privada como la pública esperarán al texto definitivo para decidir. En el sector público el desconcierto se extiende. Por eso hemos reclamado la convocatoria extraordinaria de los comités de seguridad y salud en los diferentes ámbitos de la administración para que se evalúe el riesgo y se adapte la regulación interna sobre el uso o no de las mascarillas.